¡Hola! ¡Hola! ¡Lexo Mocas! ¿Qué? Yo tengo una sorpresa ¡Y yo! Y te la voy a amar ¡Vamos! Tu cuerpo sudando Tu mirada me está provocando Hay algo que de ti me está volando Yo quisiera Tu cuerpo sudando ¡Mujer! 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ya! y en la cama de suelo podré la noche hasta el amanecer todos los latinos van a la hua y en la cama de suelo podré la noche hasta el amanecer y en la cama de suelo podré la noche hasta el amanecer y en la cama de suelo podré la noche hasta el amanecer y en la cama de suelo podré la noche hasta el amanecer ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alari a la rita! ¡Alari a la rita! ¡Alari a la rita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Con tu hija está en el cuerpo de la vida! ¡Ya! ¡Ya! Con la oposición, también la fama por admiración ¡Ya! y y y y y No, no, no. ¡Vamos! No sé mucho, ¿verdad? Pa' que me baile, yo quiero... ¡Vamos! 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 ¡No se escuchan! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Sí? Dice que le gusta el suelo, cojo mi tema detrás Oh yeah Y si te preguntan por qué es para el sexo, yo soy tu flaco ¡Vamos! 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 ¡Fuerte aplauso a T-A-L-I-I! Wings Black, Wings Black ¡Oh yeah! ¡Washington Heights! ¡Uptown VX! ¡Ah! ¡Nunida María grande me pase! ¡Uno Cine! ¡Vamos! ¡Dak-dak, Dak-dak! ¡Let's go! Yo tengo un... ¡Kono! Me parecaba larquita de un grado Tu a mí no me conoce Si no Que si me ruego Kate ¡Suscríbete! 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 Yo estoy clara de lo que de mi te han dicho Pero tengo... Y que bien I got it Ok Como dice Bebe que está encima la voz Lo que todo lo que me he sacado Yo quiero que se remita la voz Ok Te quiero de la música urbana Si no estás pendiente Gracias mi gente Ay, caben a respeto Ok, antes de continuar el show